Sol, sol, sol Y esto es para las 3 camasitas Una chica muy pretenciosa Tormita, Tere, Yangi Goza Grupo Avisión Cumbia, Cumbia Muchachita pretenciosa va caminando así Y cuando caminan todos se silban sin parar Son muy bonitas, tienen gracia pa' caminar Y unas sonrisitas que coquetean sin mirar Usan mi mi calda y mueven la cola pa' bailar Y cuando caminan todos se silban sin parar Son muy bonitas, tienen gracia pa' caminar Y unas sonrisitas que coquetean sin mirar Muchachitas pretenciosas son vanitosas Sus ojitos son coquetos pero preciosas Sus muchachitas pretenciosas son vanitosas Sus ojitos son coquetos pero preciosas Úsala compadre, diseño Joker Company En New York, la empresa que se cumple Cumbia, cumbia, cumbia Escucha, I love you Escucha, I love you Música Con mi misa, mi mi calda y mueven la cola pa' bailar Y cuando caminan todos se silban sin parar Son muy bonitas, tienen gracia pa' caminar Y unas sonrisitas que coquetean sin mirar Muchachitas pretenciosas son vanitosas Sus ojitos son coquetos pero preciosas Muchachitas pretenciosas son vanitosas Sus ojitos son coquetos pero preciosas Música Música Música